Familia Telesantiago, es un gusto saludarlos en un que no te amabas y yo considero que siempre cae perfecto a cualquier hora un sándwich y un café. Por eso nos encontramos ubicados enfrente del Centro Comercial La Sexta, pasando la avenida, en una panadería, en un lugar especializado en cafés y sándwiches que les aseguro que les van a encantar. Los invito a que me acompañen a conocer este lugar que ofrece sándwiches tan únicos como tú. Hemos ingresado al lugar para conocerlo y la verdad es un espacio muy acogedor donde las familias y los amigos podrán venir a disfrutar o también después de salir de clase, podrán conocer y comer esta comida deliciosa que aquí ofrecen en Vips. Me encuentro acompañada por Joana Leal, quien es socia de este negocio. Así que, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos, por presentarnos lo que es Vips. Cuéntanos un poco más acerca de este negocio. Vale, pues mira, Vips es un emprendimiento familiar que reúne tres conceptos que es basado en la cafetería, los sándwiches que es, digamos, el producto estrella de nuestro local y la parte de la pastelería. Nuestro sándwich, como te comentaba, es un producto estrella, es un producto que es único. Nuestros loganes que son tan únicos como tú. Tenemos cinco tipos de pan a elegir, cinco tipos de jamón y le puedes adicionar la salsa de tu preferencia, la verdura de tu preferencia. Los elaboramos al momento. El pan le damos un cueste específico para que quede crujiente, que sea agradable. Y también estamos en la parte de la pastelería, todo lo que es de hojaldre, producto que es recién hecho. Y de la cafetería tenemos diferentes conceptos que estamos basados más en marcas internacionales. Bueno, me parece muy interesante poder conocer todo lo que manejan. Son tres conceptos en un solo lugar. Podemos venir a disfrutar, por supuesto. Y es que algo que me llama mucho la atención es su ubicación. Está bien ubicado, está cerca a una universidad. Cuéntanos dónde se encuentran ubicados y guíanos exactamente para que aquellos que nos están viendo e iniciando la nota ya empiecen a saber dónde se encuentran. Sí, pues mira, estamos ubicados en Avenida Norte número 3632. Queda exactamente enfrente del Centro Comercial La Sexta. Y el punto de referencia más grande es el Rancho de Lucho. O la bicicletería que queda justo encima de nosotros. Este es un puntico verde. Ustedes van a ver este lugar verdecito y aquí llegan fijo a disfrutar de sus sándwiches. Ahora, hablemos de la calidad de los sándwiches, de las preparaciones. Porque dentro de todos los puntos que nos mencionas, de lo que manejan, que ya es como la pastelería y la repostería, también los sándwiches son otro punto fuerte. Y yo confieso que a mí me encantan. Yo ya los he probado varias veces. Así que hablemos un poquito acerca de esa calidad, de sus productos, de todo lo que las personas pueden llegar a escoger o a elegir. Vale, pues empezando por el pan. Tenemos cinco tipos de pan. Uno que es ciabatta, que es de origen italiano. Es un pan que tiene un toste más como tendencia al pan chapata. Tenemos el árabe, que es un pan que es más blando, es elaborado y tiene un toquecito de harina de trigo. Tipo, es que no sé, tipo árabe. El pan finas hierbas, que tiene mezcla de eneldo, perejil y orégano. Está súper rico, que es como el que más prefieren. El mantequilla, que es más elaborado o más similar al producto tradicional. Y el pan integral, que es a base de salvado y proteína. Perfecto, eso es en cuanto a los panes. En cuanto al jamón, tenemos cinco tipos de jamón, que todos son un tipo premium. Está el mexicano, que tiene un toquecito picante, cordero, pollo, pavo, que viene con mezcla de verdura. Y el york, que viene a ser el dessert. La verdura, pues siempre tenemos a elegir lo que es lo tradicional de sándwich, ¿no? Lo que es la lechuga, el tomate y la cebolla, cebolla morada. Toda la verdura se corta al momento, lo que le da un crujiente específico y pues el frescor al sándwich. Es la mezcla tanto del pan como de la verdura y el jamón. Y en cuanto a las salsas, no tenemos las salsas tradicionales que tú consigues en toda parte, ¿no? Que es como la rosada, la mayonesa o el ketchup tradicional o salsa de tomate. Sino tenemos la que es tártara, una salsa deliciosa que es de ajo, una tipo guacamole y la mayonesa. Bueno, ahí se nos mezcla un poquito con lo tradicional, ¿no? Y el queso es tipo mozarella, lo puedes elegir o no. Se gratina también al momento del montaje del sándwich. Perfecto, me gusta mucho porque hay opciones para las personas que les gusta lo tradicional o aquellas que también les gusta experimentar a la hora de escoger su sándwich. Porque vamos a resaltar la manera en la que se vive aquí la experiencia, ya que fue algo que dije a la hora de entrar, porque aquí Johanna tiene algunos papelitos donde nosotros a la hora de entrar nos los van a entregar. Vamos a encontrar toda la información de lo que es el sándwich, de los precios, del tipo de sándwich, si lo queremos sencillo, doble, especial. Y en este papelito vamos a empezar como a anotar y a hacer ya X punticos como cada quien le guste y sea su preferencia el poder armar su propio sándwich. Me gusta eso porque sabemos que es lo que nos van a ofrecer en el plato. Luego de que yo ya marqué lo mío, ¿cómo es el proceso en cocina? En cocina, bueno, lo que te comentaba, todo se elabora al momento. El pan se hace un tueste, un ligero tueste por ambas caras. Tenemos una plancha tipo grill. Posterior a ello se hace el corte del jamón y la verdura. El jamón se le hace un pequeño temperatura, o se le adiciona temperatura para que la jugosidad del jamón sea más específica al momento de la mezcla, como tal del sándwich. La verdura también la cortamos al momento, para que tengas ese crujiente, ese calientito, y el tueste del pan. La salsa a elección ya va sobre el montaje del pan, se monta entonces, va el proceso. El pan, la lechuga, el tomate, la cebolla, posterior la mezcla de jamón, o si vas a elegir uno solo. El queso se pone como al final para que se gratine un poquito o se derrita y se da más jugos al sándwich. Y luego se monta lo que es la tapa del pan sobre ya la capa final, que sería el queso en este caso. Y se le da un ligero tueste adicional para hacer la marca del grill que te decía del tipo de la plancha. Eso es realmente interesante. Ya con toda esa explicación estamos súper antojados de probar uno de esos sándwiches. Entonces yo ya con mi papelito voy a ponerme a marcar cuál es el tipo de sándwich que quiero. Y mientras nosotros estamos como en todo este proceso, pues vamos a ir conociendo también mucho más de lo que es VIPs, conociendo también otros de las áreas en los que se enfocan. Y no hay nada mejor que estar acá disfrutando de una buena experiencia, de un buen sándwich, y ya de lo que veremos a continuación. Así que voy a marcar nuestra hojita, pues esta hojita es de ustedes y mía, para poder descubrir. Así que vamos a escoger uno especial y voy a terminar acá para sorprenderlos al final. Y así viviremos la experiencia. Mientras se prepara el sándwich conoceremos otras recetas y áreas que manejan aquí. Ya se encuentran realizando la preparación especial del sándwich que pedimos para todos nosotros, pero para seguir hablando de mucho más de VIPs, estamos acompañadas por otro de los socios, ¿quién es Andrés? Andrés, gracias también por recibirnos en VIPs, ¿cómo vas? Encantado, muchas gracias. Gracias a ti por venir. No, es con todo gusto. Ya hablamos un poquito o mucho acerca de los sándwiches, que es la especialidad, pero también el café. Cuéntame acerca del café que se ofrece aquí. Pues mira, es un café 100% boyacense, manejamos dos variedades de café, manejamos de Togui y de Moniquirá. Es un café que es una empresa boyacense y de hecho esta empresa te permite personalizar el café al grado de tostión que tú deseas. O sea, es un café que lo elegimos para VIPs directamente. Es un café con tostión media, un café con una acidez balanceada. Hay algo curioso, es que la mayoría de veces no se le presta atención al café, o si es solo o si es con leche. Entonces nosotros elegimos un café de manera que si lo tomamos solo como tinto, o si lo tomamos con leche no pierda las propiedades y siga o se mantenga esa potencia y ese aroma de café. Eso me gusta, me parece interesante porque me gusta el café con leche, pero sé que si vengo acá puedo disfrutar la misma calidad del café sin leche. O sea, es algo muy positivo. ¿Por qué sabes tanto de café? ¿De dónde viene tu experiencia? Porque aquí yo ya sé, sino que quiero que todos nos enteremos un poco de esa experiencia que tienes en el área del café y por qué aquí es un muy buen café para disfrutar. Pues muchas gracias. Mira, tuve la fortuna de estar fuera de Colombia, estuve en España durante 17 años y allí, pues, por cosas de la vida, trabajé en marcas internacionales, marcas muy conocidas a nivel internacional de café. La marca colombiana. Sí, exactamente. Exactamente. Estuve, tuve la oportunidad de estar aproximadamente dos años dirigiendo allí creación de recetas, estándares, formación al personal y demás. Entonces, bueno, pues, a la vuelta decidimos, junto con mi esposa, de vamos a poner birch, vamos a poner una cafetería, usemos café, obviamente colombiano y por qué no café boyacense. Sí. Entonces, pues, es uno de los motivos por los cuales me instruí y me formé en todo lo que relacionaba al café. Bueno, pues, es una historia bastante interesante porque ya ahí tenemos unas bases de un lugar donde nos ofrecen un buen café, un café, por supuesto, de nuestra tierrita, de nuestra región y que tienen como todo el conocimiento de tratar correctamente el café a la hora de llevárselo a los comensales y de servirlo en la mesa. Hablemos algo que mencionabas, era el personal. ¿Cómo funciona el tema del personal aquí en VIPs? Pues, mira, nosotros apostamos mucho por el estudiante, mucho por la juventud y hay algo muy bonito que me gusta, es que el 95% de la plantilla que tenemos son estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Nosotros viene el estudiante, nos dice, mira, estos son los horarios que manejamos en la universidad y nosotros nos acomodamos al horario de ellos, no ellos al nuestro, sino nosotros al de ellos. Tenemos una flexibilidad, creo que bastante grande que nos caracteriza y es que el estudiante, por ejemplo, tiene un examen, tiene una salida, tiene cualquier tipo de evento, nos lo avisa con antelación y no tiene ningún problema a la hora de realizar sus turnos. Entonces, pues, apostamos mucho por eso. Eso es muy bonito porque cuando uno está en su etapa universitaria, tiene que algunas personas, no todas, trabajar y estudiar para poder desarrollar sus actividades y poder llevar a cabo esa etapa estudiantil. Ahora me parece de resaltar que también la atención es muy buena y que se van a sentir cómodos y como en casa. Resaltemos las bebidas que ofrecen aquí en VIPs, cuáles son las principales, las que tú más recomiendas, que cuando viene alguien tú dices, bueno, todas son deliciosas, pero esta podría funcionar con tal tipo de sándwich o con tal acompañamiento. Como lo comentas, todas las bebidas que ofrecemos son bebidas de calidad. Hay algo muy bonito también que usamos tanto producto de calidad, la mano de obra igualmente y a un precio muy asequible. Entonces, por ejemplo, los nevados. Hay marcas, como comentaba antes, que están a nivel internacional, que manejan unos precios un poquito no como adecuados o aptos para el estudiante. Entonces, queremos hacer énfasis de esa calidad de producto, de esa calidad de Boyacá como tal, porque englobamos todo el producto en Boyacá y apostamos mucho por, estamos apostando mucho por los nevados. Son bebidas refrescantes, hechas a base de café. El té chai, por ejemplo, también lo tenemos a precios bastante asequibles. Tenemos una variedad de lattes, no simplemente es el café con leche, tenemos una variedad de latte de mazmelo, latte de caramelo, latte de moca, el latte campesino. Entonces, hay una variedad bastante interesante y, como comento, un precio bastante razonable y asequible. Perfecto. Bueno, pues ese es el tema del que estamos hablando hoy, los cafés. ¿Cuál nos vas a presentar? Pues mira, a mí me encanta personalmente mucho y el que suelo recomendar siempre, el nevado de Arequipe. Es a base de café, como comento, es tipo malteada, bastante refrescante y la verdad que se va de maravilla con cualquier sándwich, pega perfectamente. Bueno, pues vámonos a conocer ese café, vamos a conocer el sándwich y nosotros ya regresamos con mucho más para antojarnos aquí en este Kenoya. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos la presentación del sándwich que pedimos con todo lo que pedimos personalizado, como pueden ver. Es muy grande y se ve delicioso, huele delicioso también. Aquí tenemos dos platos diferentes, este es personal. Pero también vamos a conocer la presentación de esta bebida o de este nevado a base de café, que es el que nos ofrecen aquí en Vips, el cual nos estuvieron comentando, que esa es una de las bebidas perfectas con las que se puede acompañar cualquiera de los sándwiches. Bueno, cuéntanos por favor, Joana, redes sociales, datos de contacto, ¿cómo te podemos seguir? Sí, tenemos domicilios, el número es 310-785-3816 y nos pueden seguir en Facebook, nuestra página es Vips y Sándwich. Así de fácil los pueden encontrar para que los sigan, allí están las redes sociales y la ubicación. Sí, recuerdo la ubicación, estamos aquí en Avenida Norte número 3632, justo enfrente del Centro Comercial La Sexta y el punto mayor de referencia es el Rancho de Luch. Bueno, muchas gracias. Y por este lado nos van a decir cuál es esa sorpresa para nuestros antividentes. Pues les esperamos a todos y serían cuatro combos con bebida, lo que ustedes deseen, como ustedes lo prefieran. Recuerden que son sándwiches tan únicos como tú. Así es, sándwiches tan únicos como todos ustedes, así que los invitamos a que vengan, disfruten. Así finalizamos nuestro Kenota, vamos a probar un poco de ese sándwich, porque de verdad huele delicioso. Y los dejamos con esta buena información, ya nos veremos en estudio. Así finalizamos nuestro espacio de Kenota en Vips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!